Diario de Sor Faustina números 151 y 152 Una vez estaba en la cocina con la hermana N y ella se enfadó un poco conmigo y como penitencia me ordenó sentarme en la mesa mientras ella se puso a trabajar mucho a arreglar, a fregar y yo estaba sentada sobre la mesa Otras hermanas venían y se sorprendían de que estaba sentada en la mesa Cada una dijo lo que quiso Una que yo era holgazana Otra que era extravagante En aquel entonces yo era postulante Otras decían ¿Qué clase de hermana será esta? Pero yo no podía bajar porque aquella hermana me ordenó bajo obediencia quedarme sentada hasta que me permitiera bajar De verdad, solamente Dios sabe cuántos actos de mortificación hice entonces Pensaba que iba a quemarme por la vergüenza Dios mismo lo permitía a veces para mi formación interior Pero el Señor me recompensó por aquella humillación con un gran consuelo Durante la bendición lo vi bajo un aspecto de gran belleza Jesús me miró amablemente y dijo Hija mía No tengas miedo de los sufrimientos Yo estoy contigo Una noche estaba yo de guardia y sufría tanto en el alma por esta imagen que debía pintar que ya no sabía qué hacer Los continuos intentos de hacerme creer que era una ilusión Y por otro lado un sacerdote me dijo que quizás a través de esta imagen Dios quisiera ser adorado por eso se debía procurar pintarla Pero mi alma estaba muy cansada Al entrar en la pequeña capilla acerqué mi cabeza al tabernáculo y llamé y dije Jesús mira qué grandes dificultades tengo por esta imagen y oí una voz que salía del tabernáculo Hija mía tus sufrimientos ya no durarán mucho tiempo